El Congreso también ha determinado que al anuncio o a la firma del decreto del incremento salarial el sector debe de incrementar sus tarifas. No hemos definido todavía el porcentaje, nosotros tenemos un estudio que ha contratado la ex superintendencia a la consultoría Ocio, seguramente nos vamos a basar en eso. Sin embargo, hoy vamos a llamar a las federaciones para ver la posibilidad de reunirnos en una reunión de emergencia para definir algunos aspectos sobre este tema del pasaje. ¿Desde cuándo se incrementaría? Ayer ya se incrementó. Bueno, vamos a ver, hoy estamos recién reasumiendo la dirección sindical, ustedes saben que venimos de un congreso donde hay ahora nuevos directivos, primero tengo que reunirme con ellos, luego vamos allá a coordinar la convocatoria a la reunión de los sectores generales.